Entonces, ¿reconstruir la colonia 6 lo he hecho para nada? Yo quería un horno portátil. Y debería vender cosas. Entra la principal y ya me apaño. Que no estaba muy lejos. El tío de las piedras. ¿Y con quién puedo tener conversaciones aquí? Ahora que tengo a Doomban en el equipo. Creo que no he vuelto con Doomban nunca a la casa. ¿Quieres recordar momentos de hermanas muertas y esas cosas? En la cocina. No, aún no. Interesante. Voy al tonto a las piedras. Ahí está. Aunque no las voy a hacer ahora. Que conste en acta. Ya las haré más tarde. Pues si no es que nos tiramos una hora de reloj. ¿Tienes una misión? ¿Desde cuándo? Tengo información que podría interesarte. ¿Has oído hablar de los cristales de... Crisoles de éter? Terceramente investigación. Por fin sé cómo reducir su tamaño. Si tuviera el material necesario, te fabricaría uno en un periquete. Ah, se refiere al caldero. Pero no puede ser porque me falta una pieza para montarlo. Y si me consigue esto, la pieza que falta. Se trata de una mini reactor. Es el mini reactor que me han dado por completar el primer nivel. O sea que sí que me hacía falta completar el primer nivel. Pero está en dos partes. O sea que por ahora tendría un mini reactor y no sabría qué hacer con él. ¿Podría vender el mini reactor antes de hablar con el tío este? Sería... ¡Wow! Una guarrada. Lo desarrollaron en Colonia 6 para utilizar las minas de éter. Pero será difícil hacerse con otras lo que ocurrió allí, ¿verdad? He oído que hay gente dispuesta a reconstruir Colonia 6. Me lo spoilea totalmente. ¡Ya lo he hecho! Fíjate cosas. ¿Qué? ¿Todavía no tenéis el mini reactor? Sí que lo tengo. ¿El mini reactor? No he esperado a qué. Bueno, lo que importa es que ya puedo fabricar el crisol de éter. ¡Dámelo, anda! Tendrás el cristal listo al menos que canta un gallus. Animales inventados, pero no mucho. Ahora pongo esto aquí. Y esta cosa se conecta con esta otra cosa. Y... ¡Tachán! ¡Listo! Este reactor de fabricación en serie ya es toda una realidad. Y voy a daroslo a vosotros para que veáis cuánto me enrollo. Con el poder refinar cristales donde quiera que vayáis. Gracias, gracias, gracias. Me parece todo muy, 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 muy... Pero que muy interesante. Ande, yo estoy por ahí. Eh... Ahora puedo crear gemas allá donde quiera. Fantástico. Y esto va a ser... Entretenidísimo. Aunque tengo un millón de cristales de nivel 3. Bueno, no tengo tantos. ¿Tengo un cristal de nivel 5? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¡Ah! Los singutanes estos. ¡Uh! Esto va a ser entretenido. Me voy a poder hacer cristales de nivel 5 como farmé muchos monos. Y eso es interesante. Pero bueno, eventualmente. Voy a... Vuelvo a la pierna a matar jefes optativos, tal vez. Porque sé que hay un camino por donde no he ido que me decís que hay un jefe o lo que fuera. Que no sé cuánto nivel tendrá a estas alturas, pero bueno. Era casi seguro que por aquí. Y el paseo va a ser largo, pero vea. ¿Cambio el equipo o dejo a estos? ¿Cuánto nivel tiene el jefe? ¿Podré hacerlo con este? Era por no avanzar en la historia. No sé si avanzo en la historia o no avanzo en la historia. ¿Avanzo en la historia? Aunque... Espera, primero voy a matar a las tortugas. Y luego avanzo en la historia a lo mejor. Y voy a ponerse mi jefe ese. Tortuga de no sé qué mierdas como te llames. ¿Cuánta vida tienes? No está mal. No está mal. No te voy a mentir. Oye, ¿por qué me está mirando a mí? A dormir. ¿Está dormida? ¿Por qué lo diría? Ricky, ¿por qué me mira a mí? Ricky, porque eres un pedazo de mierda asqueroso que no me hace... Que no me ayudas. Ricky, no llama la atención nada. Como es pequeñín... No sé si están fallando todas. Creo que no he cogido una buena combinación. Como me está fallando absolutamente todas. A dormir. Es que mira que le ataco poco y no hace más que mirarme a mí. Dunban, Ring, Melia... No me está dando ninguna vez. No sé muy bien por qué todavía. Debo tener algo de esquivar y no me he dado cuenta. No, me consigue acertar. ¿Qué pasa? Si me consigue acertar me mata de una o algo así. Es la mecánica que tiene el tío este. ¿Por acaso me voy a tirar el escudo a mí? Y ya está. Poco a poco se morirá. ¿Eso qué es? No me ha dado, creo. Para hacerlo un poco más rápido y poder de la amistad. Ricky, vamos a ver qué puedes hacer. Desangrado. Sin duda. Y tú... Coyeja. Caldo limpio, torta. ¿Qué? ¿Qué caras que se ha muerto? Y me ha asustado un cofre de mierda. No ha merecido la pena. Para nada. Y este no es un buen sitio para ir. Es una tortuga. Se ha muerto. Poco aburrido. Creo que falla porque Melia me está tirando evasión. ¿Melia tiene para tirar evasión? No lo sabía. No lo recordaba. Pero voy a ir a por el jefe. Ya hemos matado a una tortuga. Ha sido súper entretenido. Para nada. Y la recompensa ha sido una mierda. Pero bueno. Así que vamos a seguir la aventura. Creo que es un jefe lo que hay, ¿no? ¿Pero qué es esto? Misterioso. Y es el que el camino está empedrado misterioso. A ver si hay algo y lo que caiga en el suelo pues también lo cojo. Y ya vamos para donde hay que ir que no tengo ni puente de dónde es. Y puede que avance un poco en la historia. Pero solo un poco. No demasiado. Que me canso. Reseñor blanco. Aquí está el otro. Grosella. Ha sido todo fantástico y maravilloso y apasionante. La de tonterías que podemos encontrar por el suelo. Y esto no va a ser Mecon, ¿verdad? ¿Sois Mecon? No sois Mecon. Vale. Es que me da palo matar a los Mecon que te voy a ponerme azul. Deje en paso. Tienes muy poco nivel y me dais lo mismo totalmente. Vale. ¿Qué es? Ah. ¿Una de estas aquí? ¿Una larva aquí sin venir a cuento? Extraño. Anda, mira. Ya han salido bichos. Podemos dejarlos vivir. Han conseguido nacer. ¿Está cayendo el live stream? No, según esto. Ruinas misteriosas y salvajes. El jefe no será un Mecon, ¿no? Uh, rojo. Hmm. Aquí hay muchas... Aquí hay muchos capullos. No es por ofender a nadie, pero es lo que son. Esto es una trampa de la hostia y del copón, ¿a qué sí? Hola, enfermera. Valledru de la cantidad. Tiene el 32. Es respetable. A dormir. Te digo yo una cosa. Bueno, me voy a tirar esto a mí. Pero en el a los demás. Porque Ricky no hace ni el huevo. Ricky, ¿puedes distraerlo? Ricky, ¿puedes distraerlo? Ah, gracias. Lo ha hecho. ¿Quién lo iba a decir? Pero tenemos poco daño ahora mismo. Aunque tampoco está haciendo mucho la araña. Sorpresa, jefe, hombre. Se veía la lengua. Que iba a tener algo que ver con las arañas. Pero, ea. Au, qué sorpresa. Me ha stuneado. Se ha desgraciado. A ver. Curarnos todos. Arreglado el problema. Trataremos un ratete. Pero morirse se morirá, digo yo. Se va por el nivel a lo mejor por lo que fallan los enemigos también y todo eso. Hay una cuba oculta por ahí también. Anda, pijo, es verdad. Ni la había visto. Le voy a pegar una colleja porque no tengo nada que hacer tampoco. Colleja. Y así un rato. Lo que pasa es que no soy el más rápido del universo con esta. Pero bueno, el poder de la amistad hará las delicias de la araña esta. Te voy a tirar de ribar por si cuela, pero creo que ninguno de estos dos tira. Bueno, peonza a veces tira. Lo tiene que colar. Sí, no ha colado. Toda la explosión de sabor esta. Vaya mierda, ataque. Un poco quitamos. Este jefe sería complicado si no sacábamos un nivel. Pero como apenas me quita nada, el aturdimiento sería una guarrada si no me pudiera curar toda la punta de la vida. Porque quita muy poco. Hemos los chetos en la cueva, pero ¿chetos para la altura de antes o para la altura de la que estamos ahora del juego? O para todos. De estos enemigos de nivel 80 o por ahí. Ha sido totalmente aleatorios. Cago en el ataque este. ¿Melia dónde se ha ido siquiera? Ha sido un ratete. ¿Va mal? O sea, a mí, los otros días sí que me estaba yendo el otro domingo cuando decíais que iba lagueado. Es que iba lagueado, pero hoy no. Hoy no me dice a mí que vaya mal. O sea, en la cosa... Joder, me da igual lo mucho que me aleje. ¡Ea! Vida tiene toda la que quieras. También. Es que si no me he puesto a ninguno de los de la espada. Que lo ha tenido sentido. Ya está. Mandíbula de rey. Espero que no se haya... ¡Uuuu! Eso me gusta. Me gusta su color. Debería guardar. Nivel 32. Aún puede soltar algo. Bueno. Aunque a estas alturas del juego no estoy seguro cómo bueno puede ser, pero... Tú. Dame cosas. O volver a entrar a guardao. ¿Qué me das? Perneras de hierro. Tengo armadura mejor ya. Otra mandíbula de rey. Trueno y cinta Cronus. A verlo. ¿Quieres un nuevo gorrete? ¿Qué es esta ya usado? No es mucho mejor, pero es mejor. Eso cambia de color. ¿Por qué los jefes me dan recolores de los objetos normales? Es ridículo. Esperaría cosas mejores. Trueno. ¿De quién es? Suena a pistola. Mírala. Es igual que lo que ya tengo. Literalmente igual. Si reinicio y me dará algo mejor, no creo tampoco. Es un enemigo de menos nivel que yo. Lo que me vaya a dar va a estar anticuado todo. Vamos a la cueva misteriosa. Ah, sí. Se puede ir perfectamente. Debería ponerme a gente que quite más vida a lo mejor. Vamos a ver cómo son los enemigos. Esto no debería estar aquí. Algo me dice que no debería estar aquí. ¿Zorricornio negro de nivel 300 millones? En cuanto se vuelvan ahí para la izquierda a los murciégalos. Intento coger ese objeto. ¿Qué he cogido? Arma retorcida. Supongo que sea bueno, tal vez. Tendré que hacerme coger a Rain para hacer... Zona secreta. Atalaya del pionero. Subió de nivel. He conseguido artes y de toque conseguió. Siempre intento mirar las artes aquí. Sigue sin tener sentido que... El icono de las armas sean las artes. Y el icono de las personas sean las armas. No lo entenderé jamás. Contra sanación. Creo una barrera etérica que restaura PV al ser atacada. Coño, esto es bueno. Esto es bueno. Esto me gusta. Cuando le pegan a la gente, la curan. Esta mierda la quiero. Por ahora la voy a subir de nivel y ya veré dónde la pongo. Honestamente, la carga curativa... Que elimina las debilidades y concede inmunidad temporal... Apenas concede inmunidad. Esta concede un montón más de inmunidad. Por ahora siempre me ha funcionado mejor la carga barrera que la carga curativa. Creo que debería cambiarlas. Por la contra sanación. Por ahora lo voy a cambiar. Y si no, pues si me arrepiento ya lo cambiaré más tarde. En el Nido de Tucanes se ve otra zona secreta. No lo parecía. En el Nido de Tucanes creo que lo estudié razonablemente bien. Creo que deberíamos teletransportarnos. Aquí no se nos ha perdido nada. Y por no se nos ha perdido nada quiero decir... Vamos a lamer la piedra... Casi la lío. Estos dos no han caído donde tenían que caer. Pero vea, ellos sabrán. Por el Nido de Tucanes no puede haber razón secreta. O sea, lo miré y no parecía que hubiera zona secreta. Más o menos. De una vuelta alrededor y no había... No vi ninguna entrada a nada. Pero voy a lamer la piedra verde otra vez. Porque hace tiempo que no lamo la piedra esa. Y voy a avanzar en la historia un poquito. He matado una araña, me siento orgulloso y todas esas cosas. A lo mejor tenía que haber cogido otra configuración de equipo. Pero ya está hecho. Pues el río también en la cueva secreta. Hostia, muchas cuevas hay ya. Demasiadas. ¿Por dónde estoy? No la veo, si es que es mentira. Me cago en la hostia si no hay dos bichos de estos de agua aquí. Voy a lamer la piedra. Y luego a lo mejor me doy otro baño. Pero ya. Quiero avanzar en la historia un poco. Para alargarlo un poco más espero que no sea demasiado largo. Lo siguiente, ¿qué es que me van a mandar a la isla a prisión? ¿O voy a tener que rescatar la ciudad esta de las entidades? Porque voy a volver a lo de las entidades. Y si es rápido lo hago y si no, pues lo dejo para la próxima. Por el agua no hay nada. No estáis mintiendo todos. No hay ninguna cueva secreta ni nada en absoluto. Y sobre todo no por allí a lo mejor. Voy a mirar. ¿Eso es la cueva o no? Ponte azul, Dumban y Rain. Sí, será con los que más quito seguramente. Aunque no tengo curación con nadie y eso es malo. Pero bueno, ahí hay algo. Eso es algo. Eso parece algo. Pero no parece que pueda entrar por aquí. ¿Eso no es una cueva? No, es la textura de la piedra que hace cosas raras. Parece una cueva. Con la lluvia también no ayuda. Aquí hay algo seguro. Me estáis mintiendo muchísimo como bellacas. Por aquí no hay nada. Termino nunca de girar esto. Melia puede aprender artes curativas ya, pero Melia no está en la... Estos son... Ah, son tucanes. Parecían bichos de estos. Parecían robots mecon. ¿Hay una misión roja que cumplir allí? ¿Y otra piedra que la Mer? ¿Por qué no se me había informado? De las piedras que la Mer. Que haya cuevas y sus jefes me da igual. Yo quiero piedras que la Mer. Es lo único que importa. Aunque según el mapa no parece una cueva. Parece que hay un bulto y ya está. Piedras que la Mer. Esas cosas se dicen. ¿Y qué es esto rojo? ¡Es este! Pero es un crecimiento de lo más normal. Ah, esto es la cueva misteriosa de... Anda, y todavía estamos haciendo la prueba de la cueva misteriosa que nos mandó a la otra cueva antes. Tottería. Y la piedra ni siquiera era de buen nivel, era de nivel 2. No fue una gran piedra. No quiero problemas. Hay una zanca, no sé qué hacer. Matémosla. Solo por si acaso. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Huevo fecundado y tonterías varias. Maravilloso. Parece un buen sitio para guardar y teletransportarnos fuera de aquí. Vayamos a... ¿Cómo se llame? La isla... Pueblo de la tía esta de los... Debería cambiar de equipo antes a lo mejor. A ver. Me voy a quedar con Sarla la primera y voy a ponerme a... ¿Sulk? O sea, supongo que tiene que haber... Bichos. ¿No? Supongo que hoy... O sea... Van a venir los Mekon, tendría sentido. Y a Dumban, que todavía tiene la armacheta y a lo mejor quita vida y eso. Y si me arrepiento después, pues que me den a mí mismo. Colección Pedia. Creo que la pierna la tenía completada, ¿o no? En la colección Pedia. Voy a mirar a ver por lo que pueda pasar. Anda, no. Me faltaba una mariquita Nivea. Brasiles grandiosos, que sea una castaña pilonga. Y racimo blanco. Eso ya no estoy seguro. Aunque este territorio se hace tiempo. Dumban oca, me lo cojo. ¿Qué prefiero? Es que si asarla no me la pongo yo mismo... Es que no cura. Es que no cura. ¿Qué estaba haciendo? Mirando las armas. Racimo blanco es este. Tiene bastante peor ataque. Este territorio es demasiado... Antiguo. Como para que el arma que me dieran por completarlo fuera buena. Vale, vamos. Ya está hecho. Me ha aparecido esto. Ha aparecido la mariquita que he tirado delante mío. O sea... Alcamoz. Definitivamente me sabía el nombre. Por si acaso vamos a volver a la habitación de invitaos. Que sé definitivamente dónde es. Aquí mismo. ¿Dónde estamos? Esta es la habitación de invitados. Y por invitados que decir prisioneros. Pero vamos, lo estaba... Poniendo un poco más... Como si no fuera tan grave la cosa. ¿A dónde me están enviando? Supondría que tendría que ir... Esto es ir a la sala del trono, tal vez. A lo mejor a coger el bastón místico y misterioso. Porque eso es el último que vimos, ¿no? Fuimos a la zona esta que tiene ahí para recluirse la tía. La Amelia. Y el padre le dijo algo de... Mira qué bastón más guay. Mira qué bastón más bonito. Nos quedan pocas unidades. Date prisa. Que se me lo quitan de las manos. O algo así. Y tendremos que venir a por ello. Y a lo mejor tendremos que hacer tres pruebas. O contestar tres preguntas. Que a lo mejor consiguen sacrificar la vida de Melia para que me lo den. Se va a sacrificar por el bien del imperio. Porque queda hacer un morgan freeman. Pero eso no significa... Haremos como con un morgan freeman. Le joderemos el destino. Y tendrá que quedarse en colonia así sin saber qué hacer con su vida. ¿Destino? No necesitamos reglas para decirnos cuándo salvar las personas que nos preocupamos. Tú también, Melia. No te descanse en él. El imperio, tu padre, va a morir. ¡Dunban! Hay solo una cosa que hacer. ¿Estás conmigo? Claro. Pero no puedes. Nosotros somos Homs. Haz lo que debes. Pero tus leyes no preocupan a nosotros. Mis apologies, Dunban. Nadie piensa proteger a la heredera. ¿Y por qué van las Mecon a la isla prisión en lugar de aquí? Todavía no me ha quedado del todo claro. Pero bueno. Vámonos. Pero supongo que guardaré en la entrada de isla prisión. Siempre que no te da que hacer nada raro para entrar. Y a lo mejor lo dejamos aquí. Ya digo. Hoy va a ser un día un poco más light. No para el juego que se está petando como si fuera el último fin del mundo aquí. Por entrar a un teletransporte. De hecho, parece que la ciudad está bastante bien, ¿no? Que le den por culo me teletransporto. Marcador es inactivo. Vale. No puedo teletransportarme afuera. No puedo teletransportarme adentro. No, sí que se va a liar parda. Se va a liar parda... Pero parda. Digo, la ciudad parece que está bastante pacífica. No. Se va a liar. O sea, se va a liar... Bien liada. Si no explota nada hasta que llegue hasta la puerta... Guardo y lo dejo aquí. Pues se va a liar. Se está liando ya. Se está liando. ¿Cuánto crees que se está liando? ¿Bastante? Me parece bien. Hola. Es el fin del mundo. Si salgo aquí fuera se acaba el mundo. Buenas. No ha explotado nada. Tal vez debería ir a la tienda a comprarle ropitas. Amelia. Que no sé cómo tiene la equipación. Honestamente creo que bastante mal. Pero bueno. Sí. Vamos a ver qué tiene Amelia un momento. De hecho, puedo compararlo en la propia tienda. ¿Qué estoy haciendo? Comprar. Amelia. Ponte delante un momento. ¿El bastón popular? Hostia, es que es caro. Es que he tenido un problema de pasta. No son muy buenos los objetos, honestamente. Los guantes celestes son mejores que lo que tengo. El brazar gravitacional este es cojonudo, pero cuesta dinero. Las botas celestes te va a poner de celeste, me parece, ¿sabes? ¿Qué te parece la idea? Pantada de celestes no. Es mejor la mierda de plumas que le di hace un millón de años. Y ya está. A lo mejor tendría que mejorar la llamada al doble o la llamada al rayo o la llamada a tu casa a decir que no vas a venir a cenar. Pero por ahora está bien como está. Próximo día mejoro las habilidades y todo esto. Bueno, a lo mejor las tendré mejoras para el próximo día. Habré farmeado y esas cosas y a lo mejor incluso la equipación ha cambiado, lo cual esto va a resultar total y absolutamente inútil, efectivamente. Estoy perdiendo el tiempo de todo el mundo. Pero no pasa nada, porque no es mi tiempo, es el vuestro. ¿Qué tal son los guantes celestes? Si esconden las manos no hacemos nada. Comprando cosas para nada. ¿Y las botas? Son iguales. Esta tía no tiene sentido a la moda. Va por ahí con un cinturón de plumas y de hojas. Por la vida y no se siente avergonzada. Porque claro, como va en la pandilla del tío este que se pone las plumas en la cabeza y los pantalones ajustados, pues tampoco se le puede decir nada. Pero bueno. Vamos a guardar. Y ya, hasta la semana que viene. Y habré tirado muchos monos por muchos acantilaos y espero tener más nivel. Para que la siguiente parte... Podéis intentar hacerlo un poco más rápido, porque voy bastante retrasado. Por no querer farmear mucho, tardo más. Porque luego los jefes me matan. Pero vea, intentaré que no vuelva a ocurrir farmeando fuera de cámara, porque es que... No aporta nada. Es bastante aburrido. Hay que farmear mucho, mucho. Sigue adelante, solo habrá vídeo. Pues el vídeo lo vemos el próximo día en lugar de tener que repetir el mismo vídeo dos veces como hemos hecho hoy. Tiene sentido. Hoy ha sido corto, ha sido dos horas. Pero ha sido corto, ya dije que iba a ser más corto. Dos estúpidas horas de aumentar tres cosas. En la... En Colonia 6. Dos horas de estar en la misma cueva. Como un loco. Pero bueno. También he hecho diplomacia o algo así. Nos vemos la semana que viene entonces. Así que eso. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós desde el balcón. Adiós.